Picadura de la cobra gay Te pica, te vuelves Gay, así es, pinches putas ¿Qué mierda es eso, Kichos? ¿Son puertas o qué chingados? ¿Qué chingados es eso, Kichos? ¿Sabes que no hiciste las palabras? Pues no mames, pues sí, pero si dibujas del culo No voy a atender, verga ¿Qué pedo con el Kichos, güey? Se mete cosas el cabrón por el culo Ah, no Kichos, no mames, ¿qué es eso, güey? Vive sin drogas ¿Colegas? Ah, el uno, pero no mames Esa es una puta carta de un y ya está, güey No mames, no, porque voy a hacer una carta De uno, pendejo, te voy a decir, güey Es un puto reloj, güey Esto culero A ver, está quedando chido, eh Yo dibujaba, güey ¿Pero por qué rojo, güey? Que le valga madre, ¿no? Verga, tiene un puto tumor en la cabeza, cabrón Verga, tiene tumor saso, eh Ok, así es Aunque está medio cricoso el vato Se mete cosas el cabrón Lámate los manos, Red Lámate la pista Eh, Kichos, tú te lo has puesto, güey Kichos, ni siquiera lo pudiste bien, Kichos Tú eres el que falta, pendejo No, macho, Kichos Kinosaurio, yo estaba pusiendo un ganasaurio Aquí hay muchos, güey Esa madre estaba en drogas Ah, perro Sincronizados, güey Ah, huevo, huevo ¿Por qué amarilla? ¿Te valga verga? Ah, huevo, un perro Ah, ya me acordé Ya, 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 ya sé que ¿Qué? Lo más que le claví culero No te voy a mentir Murciela con drogas, hermano Ahorita me dicen palabras para meterlas Tu jefa En tu culo Es un pito, ese es un pito Es un pito Ah, no, es una mano, padre Que parece un pito ¿Completo? Ah, ya sé Hasta que le se la supo No, madre, ya lo entiendo Ah, es de la verga Está fácil, está fácil Eh, huevo, si lo ha sacado Eh, huevo, si lo ha sacado Ya dice, dice, güey Picadura de la cobra La pica te vuelves, güey Está fácil, güey Elote No, si vos de un elote naranja, hermano No, mames, que ya sí viste la escuela, carnal Neta, vas a la universidad, brother Eres un crack, quichos Y te metes crack también Toto drogadicto de mierda Hay un botón de basurero Hay un botón de basurero Aprítale y te borra todo Ay Ah, le valió verga Le valió verga mi consejo, neta Le valió pura puta verga mi consejo Si, no No, pues, o sea, aunque me dé una puta idea con tus dibujos Ah, no mames No, mames Son pastillas para acetamón, imbécil No, mames, no, mames, puta chica, chica, tu madre Primero que nada, buenas noches No, mijo, es que mijo, tienes que ponerte verga, mijo Ya caen, aprieto este Ay, yo te voy a ponerte la tragas Pepe, 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 picadura Es otro pito, güey ¿Por qué te encanta? Ah, no, no es un pito, es una mano Está, no le va a tirar No le va a tirar la gela, no le va a tirar la gela Ya, aquí ya se quedó, güey F, gela Ah, sí la tiró, güey Pero ya les vamos ganando, güey Guachala, guachala Estamos dejando Estamos humillando, así es Humillando a las mujeres Nos van chorizando el peje A huevo, pinches, putos Salud Ya sé que tú asistes, pero me valió verga No te creo Ok, es pinturillo, güey No escribe la puta palabra, idiota Pendeja ¿Eso no es un sinónimo, pendejo? Eso no es un sinónimo No es sinónimo No, mames, puta chica, tu madre Sinónimo, dice pendejo Es contraria Sinónimo Para mí los proyectos Llegó de su puta madre Kichos, es lo que no lees Voy a poner letras, güey Aguántame, perras Es lo que no usas, Kichos Aparte de tu cerebro, güey La parte favorita de mi cuerpo es Mi cerebro Teletubbies, super bad A Bogus Si es cierto, parece un puto Bogus Vete a la verga Está fácil Scooby-Doo papá y el pum 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 Hermanos Guali, no mames, puto pendejo Triunfando como siempre, hermano No, no mames, puto pendejo 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 ¡Oh, Dios!